Fé No se cumplan fuerte en tu piel, de ellos me sostendré Creo en mi propio error ¡Oh, Fé! Córtate las alas y a expor Saludos a todos los que trabajan en esta campaña En esta campaña, yo como manager, apoyo totalmente lo que es la campaña de usar condón. Por ejemplo, los chicos dicen en todas sus notas y lo van a decir ahora. Usen condón en todas sus notas. Chicos, cuídense. No es un chiste, no es broma. No es cosa de ser choro. Cuídense. Esto significa vida. Significa niños. Felicidad. Cuídense. No cuesta nada. No cuesta nada. Solo, listo. Cinco segundos te toma. Y seguís con lo tuyo. Saludos a los apoyos en esta campaña. Gracias. 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 Pensemos después de que usted hace más la prevención. ¿Qué es lo que se puede preguntarle? ¿Qué es lo que se puede preguntarle en el recibimiento de Arica? ¿Contarle qué es lo que se puede preguntarle en la ciudad? Siempre contarlo. ¿Qué es lo que se puede preguntarle en la ciudad? ¿Y saber usarlo? Porque la gente de repente... Sí, ya lo vieron. No saben si quieren ver la fecha, el recibimiento... En vez de estar usando ese... Bueno, un mensaje para los jóvenes. Hay miles de mensajes. Pero nos gustaría, en nombre de Luciguel, decir que el uso del condón, la responsabilidad que existe detrás de toda la... Entre comillas, estar ahí en una discoteca y... Hablemos cómo son. Agarrarse cualquier mujer o cualquier hombre tiene que tener una responsabilidad detrás y eso significa cuidarse. Y ahí hay cosas que se tienen que hacer de la mejor forma y hay que instruirse al respecto. Así que, no sé, me imagino que deben estar todos con ganas de hacerlo. Pero tómense su tiempo, tómense la calma, porque hay veces que esa calma es vital para protegernos. A todos, ni siquiera solamente a las chicas, sino que a ustedes mismos. Así que, por favor, chicos, tomen conciencia de lo que significa ser un hombre y una mujer activos sexualmente. Cuídense. Yo quiero una bolera de esa. ¿Tiene otra o no? No, no, no te preocupes. ¿Qué me preocupa con tu saldo? ¿Te puedo acordar de eso? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Oye, ¿qué me gusta? No, hombre, que no es nada que la he hecho ahí. Estoy siendo más decorado. ¿Qué me gusta? 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 Hola, amigos. Soy Lucibel. Y nada, más que nada, no lo lleven en el bolsillo. Es importante. Pónganselo. El condón es importante. Es algo que nos ayuda simplemente a no tener un accidente, sino más que nada también a poder cuidarse. Cuidamos nosotros. Ustedes cuidan al resto al ponérselo y cuidamos nosotros también. Quisiera un poco anticuado, pero con el condón amen igual a su mujer, a su hombre. Y por favor, tengan esa conciencia de usarlo, porque depende de eso de todo lo que les viva o no iban. Puras brisas se limpian también. Puras almas creando el eterno y tus campos llenos de sed. Y tus campos llenos de sed. Que te dio por valuarte el perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!